Hola familia, tú Cosmopolite. ¿Cómo estén? Espero que estén bien. Bastante bien. Advertencia, el siguiente caso es real y muy perturbador. Estos son los peores padres del mundo. Arrestan a pareja que mantenía a sus cuatro hijos en jaulas como perros. Todos los días conocemos historias sobre crueldad y maltrato contra los niños, pero un reciente caso sucedido en el norte de Texas ha impactado al mundo. Una pareja fue arrestada luego de que las autoridades encontraran a sus cuatro hijos, hambrientos y cubiertos de excremento. Dos menores, de tres y un año de edad, estaban casi desnudos sobre el suelo de un granero. Y otros dos, de cinco y cuatro años, fueron hallados encerrados dentro de jaulas para perros, que apenas medían un metro cuadrado. Y aunque en el lugar había agua y comida, estas eran inalcanzables para los menores. Andrew Faville y Paige Harkins son los padres, quienes fueron arrestados por negligencia criminal. Luego de que las autoridades hallaron a sus cuatro hijos en estado severo de maltrato. Paige es la madre de los cuatro menores, y Andrew es padre solo de tres de ellos. Y fue al parecer una fuerte pelea entre la pareja, lo que llevó a las autoridades a descubrir el terrible estado en el que mantenían a sus hijos. Todo comenzó cuando las autoridades acudieron a una vivienda rural, en respuesta a un reporte de violencia intrafamiliar. Cuando los oficiales llegaron a la vivienda, la pareja estaba ahí. Y fue entonces que notaron que Andrew tenía numerosas heridas en la cara. Entonces, mientras hablaban con ellos, escucharon ruidos de niños provenientes del granero de la vivienda. Cuando realizaron una inspección al lugar, encontraron la inquietante escena de los menores. Tres niños y una niña en condiciones de severo abandono. Inmediatamente las autoridades detuvieron a la pareja, que los acusaron por ese abuso contra sus hijos. Y Paige, además, fue acusada de agresión agravada, al parecer por las lesiones que le habría causado Andrew en el rostro. Por otro lado, Andrew fue llevado a un hospital para que se le curaran las heridas, y luego fue remitido a la cárcel. Actualmente los padres permanecen arrestados, y por los cargos de negligencia se les impuso a cada uno una fianza de $15,000 dólares, y a Paige otra adicional de $15,000 dólares más, por el cargo de agresión. Y aunque los menores se encontraban hambrientos, sedientos y cubiertos de suciedad, al parecer no presentaban heridas o lesiones mayores. Aún existe la enorme incertidumbre sobre cuál será su futuro. Y ya de adultos, ¿cuál será el impacto del trauma que sufrieron? En todo caso, los cuatro niños fueron llevados a un hospital infantil, donde se les revisó y luego se les dio de alta. Cuando se supo que estaban bien, las autoridades los colocaron en familias de acogida. Increíblemente vecinos de la casa dijeron que no tenían ni idea de que en ese lugar hubiera niños. A todo esto, el alguacil de la localidad dijo que era el peor trato de maltrato infantil que había visto en sus 44 años de trabajo. Yo en lo personal, familia, estoy asombrado con la situación. Y es que me pongo a pensar, ¿cuántos niños sufren actualmente este tipo de maltrato? Y que los casos no son descubiertos. Y es que como lo dije anteriormente, ni siquiera los vecinos sabían que los niños existían. Además, ¿qué llevaría a un padre a lastimar así a sus hijos y a tenerlos a tal grado de abandono? ¿Y qué relación tan tóxica llevaba esta pareja para lastimarse tanto y abandonar de tal modo a sus pequeños? Lo más triste es que lo más seguro es que la pareja termine en la cárcel y los hermanos sean separados. Si alguno tendrá suerte, será adoptado por una buena familia. Pero si no, caerá en manos de desconocidos, donde no le darán amor. O peor aún, llegará a una institución, donde sufrirá otros abusos. Sí, es una terrible historia. Donde pase lo que pase, y suceda lo que suceda, los niños no dejarán de ser víctimas. Sí, este caso nos hace reflexionar, sobre todo, a los que decidimos tener hijos. Ya que es nuestra responsabilidad darles amor, un buen lugar donde vivir y protección. Y no darles abusos y maltratos, los cuales les arruinen su vida. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.